Bueno, estamos ya aquí en el Estadio Nacional de Santiago, aquí a mis espaldas, gracias a los jugadores, aquí hay mucha prensa, aquí lo están esperando, aquí va a entrar Bozo, aquí va a entrar Raúl Jiménez, el Piojo, el de Catito, aquí van a estar, ojalá hoy brille una estrella en México y se puede hacer un milagro, porque la verdad si juega bien Chile, vamos a ver qué se puede hacer, aquí está toda la entrada, miren ahí, bueno, regresamos, regresamos. Llegamos al Estadio, este es el Estadio Nacional de Chile, vamos por el milagro, vamos por todos los sueños, Bolivia le acaba de pegar a Ecuador, entonces prácticamente un empate nos deja fuera de la Copa América, el Estadio está lleno, vamos por el milagro, Bozo, creemos en Chile. ¡Viva Chile! Y repiembla en sus centros la tierra, al sonoro rugir del cañón. ¡Bravo México! ¡Oh, oh, 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 Gol, 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 gol. Aquí en Chile, metió un golboso, ya lo hemos anticipado. Ha estado muy bien el partido, Chile jugando muy bien, México en latigazos ahí, subiendo a Chile, van 2-2. Vamos a ver qué pasa en segundo tiempo, saludos a Piojo que está ahí en la banca ahorita dando pláticas motivacionales. Marcaron penal contra Vidal, segunda vez que le marcan penal a Copa América, raro. Vamos a ver si puede hacer algo, corona, a ver qué. ¡Hazte leyenda! ¡Hazte leyenda! ¡Gol! No, no, no! ¡Nos de Junrollo! ¡Gol! Se acabó el partido, un 3 a 3, increíble, Bozo, man of the match, el jugador del partido, yo creo que va a estar en forma, en foot, la siguiente semana, la verdad fue un gran partido, México jugó muy bien, estoy un poquito apónico de los gritos, 3 a 3, tenemos dos puntos en la Copa América, no va mal el equipo, un triunfo contra Ecuador y todo puede pasar, yo soy Cerecero, y recuérdenlo, haciendo un doblete como Bozo, FIFA la vida.